¡Hola chicos! Regresé con mis favoritos de febrero y en realidad no tengo muchos productos porque he estado viajando tanto este mes. Ha hecho tanto frío, nunca había sentido ese frío en mi vida. Creo que algunos días hubo 5 grados bajo cero. Claro, una de las cosas que quieres hacer en el invierno es mantener tu piel hidratada. Este es el mejor gel hidratante sin duda alguna que he probado en mi vida. Estoy hablando del Hydro Boost de Nutrigina. Yo tengo la versión en gel pero hay otra en crema para piel extra seca. Mantiene tu piel muy hidratada sin darles apariencia o sentir grasoso. Déjame enseñarte. Es gracioso cuando estaba en Nueva York estaba filmando con Nutrigina y el productor me decía Ok, mete tus dedos y ponlo en tu cara. Y lo hice como 15 veces y todo el tiempo pensé, mientras me lo ponía, esto no se puede ver bien. Probablemente luzca toda grasosa pero se absorbió muy bien. Lo voy a poner en mi piel ahora y verás como se absorbe de inmediato frente a tus ojos. ¿No tiene peso? Te digo, una vez que pruebes este gel, tu vida va a cambiar. Veamos, a ver si enfoca. Y nada de grasa ni nada, mi piel está suave. Me encanta el aroma también. Sabes, lo he estado usando por más de un mes y es muy confiable y es perfecto para el clima de Nueva York. No creo que vuelva a usar el otro que usaba antes. Este es mi gel de cabecera. Hablando de mi piel seca, he tenido psoriasis desde la universidad y lo tengo atrás de mi cuello. Mi dermatólogo me dijo que en realidad nunca se va a ir y puedes tratarlo o calmarlo. Entonces me prescribió un gel. El gel se llama Talcanax, creo. Creo que así se llamaba. Pero se acabó y es súper caro. Como súper carísimo. Y mi cuello cabelludo estaba teniendo un episodio y yo solo tenía Aquaphor, que es conocido por tratar la piel seca de los bebés o infantes. Así que pensé, tal vez si funcione. Y calmó la irritación y la comezón de inmediato. Así que ahora uso eso, porque es una alternativa más barata. Dice que es una terapia avanzada que es ideal para la piel seca de los bebés y la piel irritada. Así que imaginé que serviría para mí y lo hizo. Muy bien, el siguiente lo he usado casi todos los días o cuando me pongo maquillaje. Si te gustan mis cejas hoy, entonces probablemente te guste esto. Se llama Pixi Natural Brow Duo y es realmente difícil para mí arreglar mis cejas. Por los últimos 7 años he cambiado mis cejas y cómo se ven. Creo que es porque nunca encontraba productos buenos para cejas. Pero ahora tengo mis favoritos. Me gusta Wait and While, la paleta para cejas, que cuesta como 3 dólares. Me gusta la Amazonian Clay de Tarte. Sí, Tarte. Pero lo perdí y no lo he encontrado. Por eso estoy probando cosas nuevas. Cuando recibí esto, estaba un poco escéptica al respecto. Porque nunca me han gustado los lápices de cejas. Simplemente no son mis estilos. Se me hace difícil, pero en realidad esto lo hace muy sencillo. Y creo que la razón es porque tiene un gel. Y suaviza todo y mantiene mi cabello en su lugar. Creo que mis cejas se ven mucho mejor hoy. Porque en realidad me tomé tiempo y lo hice. Es como dos en uno y no es necesario que cargues una brocha. Así que es un lápiz retractible como una brocha. Tiene forma de brocha, creo que por eso es más sencillo. Y luego tiene el gel del otro lado, es como una tinta café. Y por último, esto no debe de ser sorpresa para nadie porque he estado hablando de esto desde el inicio de febrero. Es el set de contorneado de Smashbox. Es un iluminador, un bronzer y un contorneador. Literalmente dibujas en tu cara y luego tomas una brocha y difuminas. Y tu piel se ve perfecta. Hay unos cuantos puntos malos de estos lápices. Número uno es que tienes que sacarle punta y como anduve viajando, no traje un mis sacapuntas. Fue un dolor de muela, casi rasgué mi piel tratando de ponérmelo. Sería muy bueno si lo hicieran un lápiz retractible. Otro lado malo es que no puedes usarlo por sí solo. Porque es tan cremoso. Así que tienes que fijarlo con un polvo. Pero sí noto la diferencia cuando uso los lápices. Hacen que mi piel se vea aún más perfecta. Y esos son todos mis favoritos. No te olvides de checar mi blog itsjudytime.com para ver más fotos. Y también chequen mi canal de blogs diarios itsjudy's life. Donde blogueo todos los días con mi familia. Y mi canal de mamá itsmommyslife. Donde obviamente hablo de cosas de mamá. Nos veremos pronto. Bye.